Hay dos maneras de ser sabio en este mundo Hay dos maneras, saber como estudia la ciencia Las leyes del universo, el sueño de las estrellas Hay dos maneras de ser sabio en este mundo Hay dos maneras, saber que siembra el nuevo día Quien labra la naturaleza, haciéndole surcos a la tierra ¿Cuánto sabes del pan que te alimenta? Y de la inmensidad que allí se entrega ¿Cuánto sabes del viento por los trigatales? La alegría del pan que se comparte Mariquita de San Francisco, prepáralo en un segundo Amase muy bien la masa, en sus manos va el futuro Mariquita de San Francisco, prepáralo en un segundo Con algo de elevadura se levanta un nuevo mundo Hay dos maneras de ser sabio y generoso Hay dos maneras de ser sabio y generoso Saber quien siembra el nuevo día Saber quien estudia la ciencia y sueña con las estrellas ¿Cuánto sabes del pan que te alimenta? La simpleza ancestral que hay en tu mesa Has visto al sol dorando a las espinas Y al hombre separando grano y harina Mariquita de San Francisco, prepáralo en un segundo Amásele, 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 en sus manos va el futuro Mariquita de San Francisco, prepáralo en un segundo Con algo de elevadura se levanta un nuevo mundo Con el pan y las estrellas Hay dos maneras de ser sabio en este mundo Hay dos maneras con el pan y las estrellas Hay dos maneras 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 Gracias por ver el video.